Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borra a mi Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borra a mi Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pase Cúbrete con la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borra a mi Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Que una nube de tu memoria me borra a mi Du 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 Bera pu du 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 Eh G을 gave